Estamos con Aileen en su primera, ¿qué clase es esta? Decimo tercera, y aún no aprende. Perdí la cuenta. Y aún no aprende. No, yo no aprende. Y aquí tenemos a Lorena con la negra viajera en su tercera o cuarta clase. No sé, yo creo que la cuarta. Pero va bien, va bien. Vamos a dar unas clases a estas chicas de conducción. ¡Que no se saquen la cresta! Sacarse la cresta, dícese de persona que se autoflagela. Veremos cómo se saca la cresta. Después de media hora... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, doctor! ¡Vamos! ¡Gracias! Escribo, canto, río, grabo, hablo, toco, ando, como, pruebo, cuento, corro, subo, bajo, grito, sueño, vivo, digo, viajo Solo hay una oportunidad para vivir, y es así como prefiero existir Bienvenidos, soy Álvarez Viajero Y Ailina, ¿dónde va? ¿Y con quién? Vamos a estudiar Yo estoy grabando Ok, estamos en Calama, aquí en la casa del Pato Tenemos al Pato Nuestro anfitrión, tenemos su casa Tenemos a nuestro amigo, el peluche viajero, en su onda Vamos para Chiu Chiu Es un lugar donde está la iglesia más antigua de Latinoamérica Y ahí muy cerca está Un Ojo del Mar Vamos a ver, a conocer por primera vez un lugar de estos Hoy estamos en manos de Lorena Lorena, Lorena maneja la negra viajera Adelante la guía, la jefa Pocas cuadras adelante recuperé el control de la negra viajera Y tomamos ruta hacia San Francisco de Chiu Chiu Es un lugar muy cercano, donde las personas de Calama van con el plan de escapar de la ciudad Aquí se guardan mucha historia y costumbres locales Pero sobre todo, el misterio de la laguna de Incacoya Ya les explicaré de qué se trata ¿Estás filmando? Sí Y nada, pues de un pueblito pequeño a 30 kilómetros de Calama Y según nuestro guía turístico, la iglesia más antigua de toda Latinoamérica Y sí, pues sí parece, ¿no? Así es, está cerrada la iglesia Como típica delincuencia común, estamos aquí tratando de lograr una buena imagen Al mejor estilo colombiano y latino Para pasacar la cámara, entonces desaceleran Con pura ahí me han destapado para ver si eso ya casi que iba a parar la moto Le salieron las raíces Conozcan a Lorena arrogándose a Axel Carmona con Carmona Ok, son solo 30 kilómetros Desde Calama hasta la iglesia de Chiu Chiu Vale la pena, así sea por ferita, poderla mirar Ya conocen la historia que tienen Es la primera iglesia de Latinoamérica Primera iglesia católica Horario de atención, martes o domingo Mañana 9 a la 1 de la tarde Y tarde 2 a 5 de la tarde Ok, detalles como esto, esto es madera de cactus Le saqué la piedra a Lorena Vamos Todo está cerrado en este pueblo Parece un pueblo fantasma No hay nada, no hay nadie Radio Nkakoya Escúchenos en su diario Radio Nkakoya Hola, ¿qué tal viajeros? Bienvenidos a este nuevo capítulo Hoy estamos desde Calama Y desde la laguna Inka Koya Iniciamos este capítulo Sean bienvenidos Ok, esto es la laguna Inka Koya Aquí donde pueden ver esta agua Es agua salada Es agua de mar Esto está conectado con el océano ¿Con cuál? Creo que no se sabe Está conectado con el mar a través de túneles Aquí estamos a más de 2.000 metros de altura Sobre el nivel del mar Y aún así Logramos tener agua salada Agua creando esta hermosa laguna Llamada Inka Koya Aquí estuvo Jack Gustov Dedicó parte de su vida al estudio de esta laguna No sabemos si esto sale al Pacífico Si esto está conectado al Atlántico O quizás sale al otro lado del planeta No sé cómo será este fenómeno Pero hoy lo estamos disfrutando Con nuestros propios ojos Estas son las cosas que solo se pueden vivir Si nos incomodamos Cuando abandonamos nuestra zona de confort Donde todo es fácil para nosotros Que al fin de cuentas Es el lugar donde no pasa nada Nada más que la misma rutina de siempre Esca, es fría Y nos vamos a probar Está salada Ahora nos vamos para Calama Nos vemos Con ustedes Las voces chilenas Francisco Lee De noche las estrellas me acompañarán Será como una luz Que alumbre mi camino Me doy pero te juro Que mañana volveré Al partir un beso y un adiós Yo te quiero una caricia y un adiós Que si quede equipaje para tan largo viaje Con el sol cada mañana, princesa ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Franchesculi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva la chile! ¡Gracias Kalama! ¡Kalama! ¡América! ¡Como que rebeldes! Tenemos aquí al viajero de peluche Mi amiga, la voz femenina de la banda Aquí el VJ, cantante Todero Y músico invitado colombiano Estoy muy contento que ustedes estén conmigo hoy día Un saludo para Colombia y Ecuador ¡Ee! 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 Muchas gracias por llegar hasta aquí Por ver, compartir y suscribir Recuerda que también puedes visitar mi página web Alvarezviajero.com Para ver de una mejor manera todos los contenidos de este blog Unirte a las otras redes sociales y visitar la tienda viajera Donde constantemente habrán productos nuevos Y que sin duda alguno te gustará ¡Ee! ¡Ee! ¡Ee!